¿Qué es la presentación del plato? La presentación de ese plato tiene que ser acorde a todo ese trabajo que hay detrás. Entonces es como realizar un trabajo muy bonito, una cocción perfecta, una salsa con muy buen sabor, con muy buena textura, pero después en el plato cuando lo ponemos, lo ponemos sin ningún arte, sin ninguna delicadeza y no haciéndole honor a todo ese esfuerzo y trabajo que hemos realizado antes. Entonces vamos a hablar punto por punto de los errores más comunes que se realizan. Hola, soy Carlos Borges, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming. Y el día de hoy quiero hablarles de los errores más comunes que se cometen a la hora de emplatar. A ver, para muchas personas, tanto la presentación del plato, digamos, tiene una importancia menor que lo que sería la elaboración del plato como tal. Es importantísimo, tanto el sabor, la textura, la técnica, los puntos de cocción, es muy importante. Pero también es muy importante hacerle justicia en la presentación a esas elaboraciones. Si hacemos un buen trabajo en cocina y después en el plato lo que plasmamos no le hace justicia, pues estamos perdiendo muchísimo. Así que quiero analizar punto por punto los errores más comunes que se realizan o que se cometen al momento de emplatar. Bueno, el primer error que encontramos es utilizar elementos decorativos que no tienen nada que ver con la elaboración o con el plato como tal. Por ejemplo, utilizar o abusar, digamos, del uso de la reducción de módena, utilizar hierbas cuando no tienen absolutamente nada que ver. Poner una hojita de hierbabuena en un plato en el que no hemos utilizado para nada la hierbabuena. Poner algún tipo de elemento o cualquier elemento decorativo que no aporte, ni que sume, ni que aparte no hayamos utilizado dentro del plato. Y además que seguramente tampoco se pueda comer. Entonces eso se suele utilizar y se suele cometer ese error muy comúnmente. Dentro de ese error también encontraríamos, tanto como les decía, la reducción de módena, también esas rodajas de limón inclusive mal cortadas. Esas flores o incluso verduras torneadas o talladas que ya están muy en desuso. También serían elementos que no aportarían al plato y que además serían, digamos, un poco pasado, digamos, de moda. Otro error muy común sería olvidar el volumen. El volumen es importante porque nos va a dar, digamos, una impresión al momento de cuando llega el comensal, le va a dar una impresión, digamos, mucho más atractiva que si todo estuviese emplatado de una forma plana. Entonces nunca hay que olvidar que si podemos darle algo de volumen a nuestro plato, se lo tenemos que dar con elementos mismos del plato o con ingredientes decorativos tipo brotes, hojas, flores, que ayuden a que nuestro plato tenga volumen, que tenga ese, digamos, relleno de las tres dimensiones. No sea solamente un elemento o un plato plano, completamente llano. Otro error común es no tener en cuenta la vajilla. Sencillamente utilizar cualquier plato porque sí, o todos los platos iguales, podemos jugar y no hay que olvidar que es un elemento que nos puede ayudar a que brille muchísimo más nuestro plato. El color tanto de la vajilla, la textura, la forma, es importantísimo. El tamaño, jugar con el tamaño de nuestra vajilla, no tenerlo en cuenta puede hacer que un plato que o se vea muy sobrecargado o que se vea, por el contrario, una cantidad demasiado ridícula, ¿vale? No tener en cuenta su color también puede hacer que nuestra elaboración pierda un poco, no sea atractivo, no dé esa impresión que queremos que nuestro plato dé, ¿no? También no tener en cuenta lo que serían las texturas. Nos puede, digamos, dificultar un poco lo que sería jugar con la presentación de nuestro plato, ¿no? Un plato con diferentes texturas o volúmenes o inclusive ranuras, tallados o formas como tal, puede hacer que nuestro comensal ya de entrada vaya intuyendo de qué, digamos, qué le va a llegar a la boca, ¿no? Qué va a comer, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico, pues esos platos con formas de conchas marinas, de almejas, platos en forma de ostra, me siguen en forma de coral, son platos que nos ayudan a indicar o nos van a indicar al comensal, le van a indicar que esencialmente ese plato tiene elementos marinos, ¿no? Y ya pueden entrar, digamos, en un contexto que puede hacer que la experiencia de ese comensal sea mucho más placentera, ¿no? Otro error muy común y también bastante desagradable es la limpieza, ¿no? Hay que ser muy pulcros, donde vamos a poner nuestro plato, nuestra comida, todo lo que con esfuerzo hemos realizado, tiene que ser impecable. Entonces, esto es cuando vamos a trabajar con un plato blanco, incluso de cualquier color. Al plato siempre se le van a dar las marcas de grasa, las marcas de haber puesto un dedo, una mano, de haber puesto de pronto un elemento mal y haberlo retirado. Si no tenemos en cuenta eso, se va a ver la mancha, digamos, se va a ver el manchurrón que va a parecer sencillamente que hemos utilizado un plato que directamente no hemos lavado, ¿vale? No hemos fregado. Entonces, eso es importantísimo. Puede tener una presentación espectacular, pero si el plato está sucio, pierde ya el 80, el 90 o el 100%, ¿no? Porque dependiendo de lo sucio que estén, ¿no? Entonces, siempre los platos vamos a tratar de limpiarlos o con algo de alcohol que levanta y disuelve muy bien las grasas para que no tengamos este efecto. En el caso, digamos, de las maderas, de las pizarras, pues sencillamente vamos a utilizar otros elementos que nos ayuden a darle brillo, ¿vale? Para que prácticamente se vean pulcros, ¿no? Y ayuden a que la presentación de nuestro plato sea completamente redonda, ¿no? Que no se vea, digamos, opacado por un plato sucio, ¿vale? Otro error importante también, otro error también que encontramos es cuando no tenemos en cuenta la consistencia de la salsa, ¿no? Cuando nuestro plato lleva una salsa o va acompañado o se baña la elaboración o no es el ingrediente principal o sencillamente se utiliza como acompañamiento no tenemos en cuenta la consistencia. Entonces, tratamos de, por ejemplo, hacer un brochetazo o una gota con una salsa que carece de consistencia o de la, digamos, de la viscosidad que se necesita para hacer ese tipo de emplatado y lo que tenemos o lo que resulta al final es una técnica mal realizada, ¿no? Sencillamente por no tener en cuenta eso. Entonces, siempre que una salsa vaya a ir al plato se tiene que revisar su consistencia. Si necesita un poco más de reducción, si necesita un poco más de espesamiento, digamos, de ligarla un poquito más, lo tenemos que tener en cuenta y se debe realizar antes de que el plato salga, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Tener siempre en cuenta que antes de emplatar tenemos que revisar muy bien la consistencia de las salsas que vamos a utilizar en el emplatado. Otro error sería el improvisar, ¿no? O tratar de realizar un emplatado sobre la marcha, ¿no? De improvisarlo. Eso prácticamente no existe en los restaurantes de alta cocina, ¿no? O en los sitios o restaurantes, en bares, como quieran llamar, de alta cocina, ¿no? No existe, ¿por qué? Porque el emplatado es un trabajo que se realiza con mucho tiempo de antelación, ¿vale? En el que, digamos, se llevan a cabo bocetos, se diseña, digamos, el emplatado que va a tener en función del servicio, de la complejidad del plato, de la idea que se quiere transmitir, que se quiere plasmar, ¿me sigue? Entonces, no es algo que se improvise, siempre algo que está completamente estructurado de antes y que se repite una y otra vez de manera perfecta y precisa en el servicio. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, no ningún cocineró, después de la experiencia, en algún caso concreto, pueda que, para alguna cosa, improvise. Pero en el servicio de un restaurante, ya en el servicio como tal, en una tirada grande de plato, nunca se improvisa. Todo eso está completamente estipulado y pensado ya con tiempo de antelación. Un error también es, digamos, descuidar por completo, digamos, la técnica que realizamos en la cocción o en la realización del plato. Ejemplo, si yo en mi emplatado quiero que la figura o que mi elemento tenga una figura simétrica, pues eso lo tengo que ir pensando siempre desde atrás. Entonces, si el pescado, el lomo, quiero presentar un rectángulo perfecto, pues eso no lo puedo realizar cuando el pescado ya esté cocido, ¿no? Tengo que realizarlo cuando el filete se deja manipular, ¿no? Cuando lo puedo cortar limpiamente y lo puedo perfilar, ¿vale? Eso lo tengo que tener muy en cuenta, ¿no? Digamos, no podemos poner en el plato una carne con mal aspecto, una carne pasada, ¿vale? Que cuando la cortamos está completamente opaca. Cuando presentamos, por ejemplo, digamos, un tartar o un tataki o un ceviche o algo así, el pescado tiene que tener una apariencia, digamos, apetecible, ¿no? De frescura. Los elementos que ponemos en el plato, la hierba, todo eso tiene que estar, en su máximo, digamos, en su máxima expresión, ¿no? Muy vivas, muy frescas, que noten eso, ¿no? El brillo en los alimentos, ¿vale? Es importantísimo. No, nunca descuidar eso, ¿no? Que la técnica sea bien realizada y que el aspecto final del plato, del ingrediente o de los alimentos, sea el que tiene que tener, ¿vale? Que tenga un aspecto vivo y apetecible. Y por último, y muy importante, el último punto lo hemos llamado menos es más. A ver, sencillamente, si tenemos algún problema en cuanto a, digamos, a diseñar un emplatado como tal, no encontramos la manera, no encontramos la forma, no encontramos, digamos, la composición que nos agrade, acordarse siempre que cuanto más ese comodín nos puede funcionar siempre, ¿no? El, 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 cuanto más puro, limpio, ¿vale? Y delicado se vea algo, vamos a ganar, siempre vamos a ganar. O sea, no vamos a perder en ese sentido. Entonces, si por ejemplo tengo un plato que me es muy difícil plasmarlo en una composición demasiado elaborada, ¿me siguen? Pues sencillamente presentándose, si el producto es bueno, y lo he manipulado muy bien, he servido correctamente la técnica, el aspecto del producto es el que debe tener, tanto de su salsa, de su acompañamiento, de su guarnición, y de, o digamos, ya como tal de ese producto, pues sencillamente presentarlo de la forma más sencilla posible en la que se vea todo ese trabajo detrás, ¿no? Entonces, no tratar de sobrecargarlo con elementos, no tratar, por ejemplo, de llenar el plato, de elaborar, de hacer composiciones que resultan muy infantiles, ¿no? Son composiciones en las que se tratan de hacer figuras geométricas muy complejas o muy, digamos, que sean algo más sutil, que no sea algo directamente tan explícito, ¿no? Porque si tratamos de hacer eso, hacer, digamos, una flor con algo que sea demasiado explícito, demasiado, digamos, fiel, digamos, a eso que queremos plasmar, podemos terminar con un plato demasiado barroco, muy sobrecargado, como un plato demasiado infantil, y eso va a ser un problema siempre. Entonces, tener en cuenta eso, si en nuestro emplatado no logramos eso que queremos, ¿vale? Por falta de conocimiento o falta de formación, sencillamente recurrir a la forma más básica y sencilla, que pronto no sea un plato espectacular, pero no vamos a tener un plato en el que se vean muy marcados los errores, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Espero que te haya gustado y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios del blog. Además, te he dejado, en la parte de abajo, tienes un link a otros posts que tienen relación, digamos, con todo esto del emplatado. Y nada, pues, hasta la próxima.